Esta semana se realizó en Tumaco, Nariño, el Encuentro de Gobernadores de Frontera, un espacio liderado por la Federación Nacional de Departamentos que tuvo como propósito estrechar los lazos de hermandad y legalidad para el desarrollo social, la integración económica en la lucha contra el contrabando y el respaldo a nuestra soberanía nacional desde los territorios fronterizos. Durante el encuentro, los gobernadores, junto con los miembros del Gobierno Nacional y entidades internacionales, se remarcó en la preocupación por las distintas prácticas irregulares que se llevan a cabo en las líneas fronterizas del país, afectando a quienes habitan en esas zonas y a su vez se plantearon estrategias y se acordaron compromisos para avanzar en materia de educación, salud y desarrollo económico. Durante dos días se desarrolló en el Departamento de Antioquia el Encuentro Nacional Anticontrabando y de Finanzas Territoriales, un espacio de capacitación liderado por el programa Anticontrabando de la FND que convocó a secretarios de Hacienda, jefes de renta y líderes de grupos operativos de los 32 departamentos y el Distrito Capital, con el propósito de adelantar una jornada interinstitucional de aprendizaje, asistencia técnica y fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Este evento contó con una nutrida agenda de talleres teórico-prácticos, conversatorios y las intervenciones de aliados estratégicos del programa Anticontrabando, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN, y las Fuerzas Armadas, entre otros aliados del programa. La Gobernación de Cundinamarca, junto a su agencia de comercialización y la FAO, realizaron el primer Congreso Unidos contra el Hambre. Durante este espacio, nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, destacó el riesgo que corre la mojana a causa del cambio climático, región que cuenta con las capacidades y cualidades para convertirse en despensa alimentaria. Felicitamos a la Gobernación de Caldas y la Gobernación de Cundinamarca, quienes fueron galardonadas con el Premio Superación de la Pobreza por las estrategias que adelantan en sus territorios para dignificar la vida de las comunidades. Asimismo, celebramos la insignia recibida por las gobernaciones de Antioquia, Boyacá, Cauca y Sucre como finalistas.